En este video aprenderás cómo subir un documento descargable en tus cursos de aula virtual. Accede desde el navegador al portal web de la institución incap.edu.co y en la esquina superior derecha selecciona el botón colaboradores y selecciona Sincap Formadores, digita tu usuario y contraseña y da clic en Ingresar. En la columna lateral izquierda de tu pantalla encontrarás el link de aula virtual donde aparecerán los cursos inscritos. Luego selecciona el curso en el que vas a subir el documento y entra a Opciones y Diseñar curso. Allí se desplegará el menú. Da clic derecho sobre el curso, dirígete a Nuevo OVA y accede a Documento Archivo. Luego deberás poner el título del documento. La descripción y las fechas de inicio y cierre son opcionales. Recuerda que si no registras alguna fecha de inicio o cierre, el estudiante podrá ver el recurso en la plataforma desde el momento en que lo has creado y de manera indefinida. Selecciona el botón de Continuar y después Examinar. Busca en tu computadora el archivo que vas a subir y da clic en Subir documento. Espera unos segundos y podrás visualizar el botón para descargar el documento. Para conocer más sobre Aula Virtual, revisa los otros videos que hemos preparado para ti.